¿Quién es? ¿Kenty Robles? Baiteare Kenty Robles Salas nació el 15 de febrero de 1991 en Ciudad de México, tiene 30 años, además tiene sangre peruana, se desempeña como defensa lateral derecha en el Club Real Madrid de la Primera División del Fútbol Español desde la temporada 2020-2021. Por su parte es internacional con la selección mexicana desde el 2010, portando el número 2. Luego de un año de su debut profesionalmente en el 2009, en el 2010 llegó al tricolor. Profesionalmente ha jugado para el Español, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Mide 1.61 metros y pesa alrededor de 59 kilos. En su palmarés cuenta con 6 ligas españolas, 4 copas de reina. Mientras tanto con México es medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y medallista de bronce en los Juegos Panamericanos. Es una histórica con el Real Madrid, al anotar el primer gol de una mexicana en la UEFA Champions League femenil. Sinceramente Kenty Robles nos puede presumir de haber estado con los tres equipos más importantes de España. ¿Ustedes creen que algún día venga al fútbol mexicano? Escriban en los comentarios, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!